Barrera, el Temo Ruiz, Hoyos, está Hoyos, sigue Hoyos, hay falta, tiro libre, peligroso, y vendrá la cartulina varilla. Para Schuller, Jorge, la segunda para la U, la anterior amonestación había sido para el otro central, para John Galicchio. Lo aseguró de una. Acá no giras. Es difícil marcar a Suaga, porque no lo puedes anticipar porque te cubre bien el balón, y lo que tiene que hacer el central es falta. Nueve para el final. Mira, aquí le dice la conformación de Barrera, Carlos Casi, a los compañeros. Y no hay nadie para la contra, Jorge. Toda la U en su campo. A ver, Salinas, Mesadina, Vázquez, va a acomodar Mesadina, se tiene fe, lateral derecho de Galvez. Se perfila, lo mira Gerson Vázquez, Mesadina, le va a pegar al arco, Mesadina, ¡gol! ¡Gol! ¡Simbotano! Golazo por parte de Mesadina, desde el banco, mira el gol. Le apoyó, le pegó y la mandó a guardar, señores. ¡Galvez Luis Vázquez, gola, golazo por parte de Mesadina! ¡Galvez 1, Universitario de Deportes 1, Flavio Maestri aquí, en el CB! A ver, vamos a ver remate de Mesadina, que va acá prácticamente al medio. Pero yo creo que el gol viene porque el arquero de la U está adivinando que la pelota va a pasar por encima de la barrera. Claro. Y se corre unos metros, ¿no? Yo creo que bien, bien, yo creo que no era más fácil venir acá. Galvez viene haciendo una buena temporada, entonces, rescatable el punto. ¿Cuánto se valora este punto según lo que mostró en la U esta noche? No, yo creo que por ahí pudimos habernos llevado algo mejor, pero lastimosamente al final una falta dudosa. No quiero echarle excusa a todos. El equipo, el esfuerzo, espectacular. La respuesta después de haber perdido con Cristal, excelente. Y un punto rescatable con un equipo que está guardado. ¿Qué pasa si te gustaron de la U esta noche? Bien, la predisposición, el ataque, el equipo con todas las ganas que salió entre cada partido. Tuvimos ahí ocasiones, pero bueno, lastimosamente sobre el final una falta dudosa y nos complicó. ¿La última? ¿Sientes que se pudo hoy día ganar? Sí, claro. ¿Pues no te vas con la desazón y con toda la bronca? Exactamente, porque mira, sobre el final, Arzuaga se viene echando sobre nuestro central y nos cobra falta daño. Y Soñol, gracias. Escucharon al técnico en la U.